En un nuevo revés al Congreso local, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ordenó a la sesenta y cinco legislatura incorporar al partido Nueva Alianza a la Junta de Coordinación Política. De esta manera, el Tribunal Electoral echó abajo el oficio del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en la cual el Poder Legislativo de Oaxaca se negó a incluir como integrante de la Junta de Coordinación Política a la diputada del PANAL, Adriana Altamirano. En su resolución, el Tribunal también ordenó al Congreso del Estado se pronuncie sobre la incorporación de la diputada del partido Nueva Alianza Oaxaca a este órgano de dirección, conformado por los líderes de los diferentes grupos parlamentarios. La sentencia del Tribunal advierte que los partidos políticos minoritarios, aun cuando no cuenten con una fracción parlamentaria, tienen el derecho de hacer oír y de participar con su voto en la toma de decisiones al interior de la JUCOPO, pues ello constituye la esencia y la razón de ser del régimen representativo. En la conformación de dicho órgano de gobierno al interior del Congreso local, son fundamentales los criterios de proporcionalidad y pluralidad, así como el principio de máxima representación efectiva, señala el Tribunal Electoral de Oaxaca.